Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren genial. Como lo vieron en el título les traigo un haul. A ver, los hauls son videos donde uno muestra una serie de productos que ha comprado un día puntual o varios días puntual o la compra que hiciste en el mes y los pones en tu camita y haces el video. Son videos que a mí particularmente, particularmente me gusta ver muchísimo, me gusta ver lo que compran los demás, no por chismosas sino porque de pronto yo encuentro algo que tú no tenías y te creas la necesidad o tú me creas la necesidad de algo que yo pues no tenía o era algo que yo estaba buscando y no había encontrado una oferta, una ganga o un buen lugar confiable para comprarlo. Y también tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes países, yo vivo en España, en Estados Unidos, México, Colombia, en fin, cosas así. Así que no es para largar, es simplemente para mostrar, compartir un poco y aparte son videos que tienen muy buena visualización, así que empecemos con este video. Voy a empezar con los supermercados. Estuve en el Lidl, Aldi, no, en el Aldi, en el Aldi, una tienda, un supermercado que vende de todo, que es como un tipo Ara o un D1 para que se haga más o menos una idea de las chicas de Colombia y tienen de todo, tienen comida y tienen productos cada semana, traen productos diferentes, productos de hogar, ropa, zapatos, de cuanta cosa, muy buena, de marca, a veces están en Adidas, a veces están en Nike, en fin. Yo encontré ahí estos productos que son unos calzoncillos de hombres, pero a mí me encantan para estar en la casa y compré estos dos. Bueno, realmente venían en un pack estos dos. Negro, negro solo y de cuadritos. Son telas bastante frescas, bastante transparentes, ahí me puedes ver exactamente. Trae este elástico y yo los compré en talla M, son de hombre y me costaron 3 euros y para andar por la casa, esto está genial. Incluso me compré uno en el Primar, pero no lo tengo aquí, es azul, pero bueno, hazte una idea. Entonces, esto por el lado del Aldi, 3 euros. Mercadona. El Mercadona es la tienda de confianza de cualquier español y la verdad es que me atrevo a decirlo, esa tienda también está en Portugal. Es un supermercado que tiene de todo, tipo olímpica, tiene de todo, desde productos propios de cosméticos y todas las marcas blancas que te imagines de comer, de todo, de todo, de todo. Entonces, yo estaba pasando por la sesión de cosméticos, de beauty y vi este empaque, este empaque así y yo dije, a mí es que los perfumes, primero, los perfumes a mí no me gustan. Yo solamente utilizo dos perfumes, estos dos, el Dolce Gabbana Light Blue y este, el Blueberry, que yo crecí oliendo a mi tía con este perfume. Entonces, es un perfume que ya tengo identificado y ese también gente de mi alrededor lo utilizaba. Yo lo pude comprar una vez en Colombia, aquí en España lo compré, que es este, que lleva tres años conmigo porque no soy de utilizar mucho perfume. Y este, ¿qué pasa? Se me están acabando, ya ha pasado mucho tiempo, me lo volveré a comprar, sí, pero no son perfumes que yo, que, bueno, a mí no me gustaría utilizarlo de diario porque se gasta. Estuve trabajando yo en una planta petroquímica donde tiene olores muy fuertes, muy fuertes, agotano, azufre, la cantidad de productos que utilizan ahí para revisar el combustible y el resto de cosas y te ahogas un poco, ¿no? Entonces, yo me echaba mi perfume todos los días y cuando, bueno, estaba ese olor fuerte, me metí en mi camisa y olía. ¿Qué pasa? Que se me han ido agotando. Se me han ido agotando, algo normal, propio del uso, para eso uno compra las cosas, pero tengo un problema. Este no lo encuentro, este no lo encuentro y se me está agotando, terrible. Y este, pues, sí lo encuentro, pero son 100 euros y si lo puedo alargar un poco más, aunque cuando se me acabe lo voy a comprar, ya me he ido por las ramas, pero encontré este de la marca de la Mercadona que cuando yo lo vi, yo dije, esto huele a Dolce & Gabbana Light Blue. Este se llama Capítulo Mediterráneo y tiene, pues, alcohol, perfume, bueno, perdón, tiene limón, madera, melocotón, en la parte de atrás están los ingredientes y son ingredientes súper simples, alcohol, agua, agua de perfume, limón, citronela, una cantidad de productos que cuando tú ves la propaganda de este perfume, es exactamente lo mismo, huele igual. La verdad que este tiene una nota más cítrica que el original, pero dura un montón, un montón y son súper buenos, así que este es un B y corre a comprarlo. Otros productos del Mercadona, vi este producto de acá que es un mix hidratante que lo estoy probando y le haré reseña, realmente me gusta muchísimo, esto es una bruma facial que hidrata muy bien el rostro y cuando nos aplicamos los productos en polvo va genial y también ahora con el verano refresca mucho el rostro, cuando tenemos con el maquillaje empegostado, esto va muy bien, supuestamente es hidratante, tiene niacinamida y te queda el rostro genial, a mí realmente me ha gustado. Otros productos del Mercadona, esto me costó, tres euros y esto me costó seis con cincuenta, a diferencia del original que vale cien euros, que lo voy a ir a comprar, claro que sí. Luego de maquillaje compré estos productos que son, esto es como una imitación más o menos de Charlotte Tilbury, este es un bronzer y este es un blush. Creo que tengo que hacerles el video, ah no, ya les hice el video, de esto ya les hice el video, de estos dos, este no me gusta, este sí me gusta, esto está genial, estos son unos delineadores o pintalabios en forma de rotulador y van muy, 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 muy bien. Fin de semana pasado fuimos a Madrid y obviamente de Madrid vas a Primark, porque aquí en donde yo vivo no hay Primark, hay Primark en Toledo, pero aquí donde yo vivo no hay Primark o Prismark, como tú le llames. ¿Qué compramos? Compré esta toalla que me costó tres euros y es de un tejido súper suave, ya la he utilizado varias veces, la hay infinidad de colores, este es un tono gris y realmente voy a comprar para la casa, para poner en el baño varias. Este me encanta, es súper suavecita, es así súper linda, es mega, 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 grande, muy grande, mírala, es demasiado grande y el tejido es bastante suave y costó 13 euros y no bota tanta pelusa realmente. Siguiendo con el Primark, esto es un vestido que me lo puse el día de ayer, me lo hice tomando fotos, hoy no me lo voy a medir realmente, no me lo voy a medir porque no estoy de gana. Esto es un vestido que estaba en promoción del Primark también, lo compré en talla S, es un vestido bastante grande, es como inigración tejido y me costó 5 euros, míralo, es un vestido largo, en esta tonalidad, verde, bien bonita como una aceituna, no verde oliva, sino más aceituna, ya más, míralo, tiene esos detalles aquí. ¿Qué pasa? Que este vestido está en descuento y tiene una cantidad de enganches, pero una cantidad de enganches, pero enganches por todos lados. ¿Qué? Le tengo que andar metiendo los hilos, mira, aquí, si le ves el enganche, pero de este lado no se ve, lo acomoda bien y no se ve. Es un vestido largo, bien bonito, a mí me encantó, es divino, aquí tiene unas aberturas, no me lo voy a medir, esta vez no me lo voy a medir, y esto me costó 5 euros, y por 5 euros, por lo bello que estaba, no me lo iba a llevar, por supuesto no me lo iba a llevar. De esa misma familia, pero de esta tela, un poco más gruesa, siguiendo con el primar, esto creo que me costó 11 euros, esta blusa divina, me parece hermosa, espectacular, en talla M, mismo tonalidad, verde, no se transparenta para nada, el vestido sí se ve un poco, en talla M, y me costó entre 11 a 12 euros, es así, mira el tejido, es divino, es bastante gruececito, me encanta, es que me fascina, esto espectacular, siguiendo con el primar, compré este conjunto, este conjunto, que venía así, de una tanguita, y un sujetador, bien lindo, esto costó 4 euros, estaba en oferta, realmente estos conjuntos, vienen muy bien, por lo menos en esta época de calor, como para dormir, y con los vestidos así, pues un hilo va genial, normalmente no soy útil, de utilizar este tipo de bragas, incluso cuando me las pongo, me las pongo solamente, para la ocasión de la ropa, y chao pescado, me la quito, la lavo, y la guardo, así es, entonces eso me costó 4 euros, a mí normalmente me gustan, este tipo de bragas, que son como Brazilian, de 100% algodón, de esta ya tengo varias, son así, traen 5, se ven bastante, uy creo que la compré grande, uy sí, es que esta es M, y yo compro ese normalmente, bueno, vienen así, son de algodón, están muy, 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 muy buenas, y vienen 5, en diferentes tonalidades, así, a mí normalmente me gustan las bragas claras, las panties más claras, pero a veces uno tiene que innovar gorda, entonces esto así, también compramos cosas peñaki, pero no vamos a mostrarlas en este video, estuvimos en un centro comercial, que es un outlet, y habían productos súper económicos, yo estas gafas, ya las había visto, en el corte inglés, y tenían un costo aproximado de 300 euros, sí, como lo escuchaste, es 300 euros, son estas Ray-Ban, vienen así, bueno, así, y aquí está el modelo de las gafas, aquí está el modelo de las gafas, por si a alguien le interesa, vienen en una gran variedad de tonos, yo me las medí en rosado, me las medí en marrón, con esto, con el borde rosado, fucsia, perdón, en negro, en una cantidad de colores, ¿no? Entonces vienen así, son estas de aquí, las encontré en un centro comercial, outlet, con su trapito, y son estas gafas de aquí, divinas, bueno, por lo menos a mí me encantan, son así, lo que les contaba que venían en otra tonalidad, era esto, esto venía, esto aquí, no venía dorado, sino que venía rosado, esto sí venía dorado, y esto venía rosado, y hay un rosado más, un dorado más fuerte, más potente, y la verdad es que son bien bonitas, a mí me gustan muchísimo, sí, es verdad que me costaron, 113 o 120 euros, más o menos, del precio que estaban inicialmente, que eran 300 euros, cuando yo las vi la primera vez, adjunto foto, en el corte inglés, luego las vi en una calle de Madrid, otra vez que las vi, las fucsias que me encantaban, y estaban en 260 y algo, y estas, estaban también en 200 y algo, tenían un descuento, y luego de ese descuento, le hacían otro descuento, y caras, y son más baratas, las compré porque, ahora manejo más, necesito unas gafas para ver, siempre utilizaba la teña aquí, por el sol, y ahora bueno, ahora tengo las mías propias, aunque realmente, si te pones a investigar, tienen un filtro 2, tampoco es un filtro tan grande, y son de este, vidrio normal, cuando vayas a comprar unas gafas, averívalo bien, eso fue este body, de la marca de H&M, H&M realmente, es una marca que me gusta muchísimo, tiene cosas espectaculares, es así, es un body, que ven aquí amarrado, ya está lavado, este me costó 4 euros, no, 6, mentira, 6 euros, y estaba un poquito más costoso, la verdad que estaba bastante rebajadito, es así, y tiene este, como este canalillo de aquí, está bien bonito, y es doble tela, que te ayuda a que no se te transparente, tanta la lola, realmente esta ropa, no me la voy a medir, porque hace demasiado calor, y no me la voy a medir, otra cosa fue esta falda, que le tenía puesto el ojo, desde febrero, desde febrero, pero esta falda costaba 30 euros, y ya está en 6 euros, la compré para el invierno, realmente esta tela así, como que no me gusta mucho, pero se ve muy linda, esto con un básico arriba, y unas medias, y unas botas, divina de París, sale, esta me costó, esta la compré en talla 38, y me costó 6 euros, o sea, por estas dos cositas me gasté 12 euros, muy bien, tiene un pequeño problema, que tenía un hilo ahí, tenía un hilo, y yo se lo jalé, y se le desposió el dobladillo, pero mira, no hay nada de que una manita de gato, no arregle, y lo voy a hacer, y es así, está bonita, yo la había visto el ojo, desde que me fui a Italia, yo la quería, yo la quería para irme a Italia, yo decía, yo necesito, esta falda en mi vida, menos mal que no la compré, porque de 30 euros, a 6 euros, un regalón, y luego otra falda, que a mí me costó 20 euros, fue esta de aquí, que ya creo que me la he puesto, no tengo un video, tengo fotos, no sé si se las junté en otro, está en descuento, por eso la meto, o sea, la compré ya hace rato, pues inició el verano, otra cosa, que estuvimos en el Lefty, Lefty, no sé, compré esta básica, porque yo, bueno, en el trabajo que estoy actualmente, yo llego, me cambio de ropa, y pongo la ropa para bajar a planta, porque no puedes bajar con la misma, con tu ropa de calle, por bueno, por los ciertos productos, que se utilizan ahí, entonces, me compré esta básica, verde, bien bonita, esta me costó, no sé si fueron 5 euros, en el Lefty, es una tela bastante elástica, esta no estaba en oferta, una típica básica, y ya está, y luego había este pantalón, que costó 3 euros, también en el Lefty, amarillo, para la época de frío, se transparenta un poco, si tienes la braga, que se te marcan las cuatro nalgas, es decir, la partida de la braga, o de la panty, y luego las nalgas, que te sobresalen, pero está muy bien, por el valor que estaba, así tipo sudadera, o yogurt, para la época de frío, está genial, luego, en esta tienda, que se llama Lidl, o Aldi, Lidl, en el Lidl, mentira, en el Lidl, encontré estos productos, para mi casa, son estos productos, son estos recipientes, que no se ven para nada, pero para meter el arroz, y para meter todo, y trae cinco, es que mira, trae cinco, como una muñeca rusa, cinco, mira, cinco de diferentes tamaños, así son, adentro tiene otro, uno más grande, uno más pequeño, y este, se ve así, y trae este dispensador, de aquí, que va muy bien, a mí me gustó este, para el arroz, para el arroz, y para la avena, que son arroz, avena y café, porque, ya había comprado otros, en el Amazon, este paquete de aquí, súper grande, que traen 25, 24, perdón, traen 24 unidades, de diferentes tamaños, estos son unos típicos, eh, potecitos, uno más grande, uno más pequeño, uno más mediano, uno más así, uno más, este más grande, este más pequeño, y este más mediano, igual cuando me mude, y los utilice, les muestro, cómo, cómo van, también trae una, bueno, trae diferentes, trae una cuchara medidora, bueno, esta cuchara, que trae varias cuchadas medidoras, esto me costó aproximadamente, 35 euros, en el Amazon, otra cosa, de gente floja, independiente, esta plancha, que es de mano, también voy a comprar la otra, la que es así, pero esta como para mayor rapidez, para planchar las flanelitas, las camisas así más, más ligeras, que simplemente tienes que quitarle como, esas arrugas super marcadas, que si tiene arrugas, va y venga, pero esas arrugas super marcadas, y luego una de mano, esta me costó, eh, también como 30 euros, más o menos, tiene buena capacidad, un cable super largo, te la voy a enseñar, mira, así, seco, también, mira, es así, y es así, mira, es así, es bastante grande, es una pistola, trae un cabezal aquí, de cepillo, que se le puede colocar, como para también, como solamente vapor, eh, aquí, esta parte de aquí, les aplicas el agua, los productos que tú quieras, y el cable bastante largo, que trae, esto costó también como, 30 euros, si no estoy mal, entonces va muy bien, es interesante de las cucharas, y ya por último, para terminar también del Amazon, me compré esta mochila, para el trabajo, porque la que tenía, se dañó, era una mochila que me había regalado, mi hermana ya hace muchos años, se me dañó completamente, y me compré esta, que tenía antojo, esta marca hace años, la verdad es que esta me costó, 32 euros, si no estoy mal, también en el Amazon, es súper grande, pero, lo único malo, es que adentro, tiene como mucha división, entonces todas las cosas, están sueltas, mira, todas las cosas están sueltas, y como por ahora, no tengo, eh, cosmetiqueras, porque tengo cosmetiqueras, pero las tengo ocupadas, tengo todos los productos, así metidos en bolsitas, los productos que llevo, pues, y todas mis cosas, así como, como en bolsitas, porque es la única manera, que tengo para, para llevarlo, porque la única división, que trae, es esta de aquí, y bueno, llevo las cosas más, como, más rápidos, meter la llave del carro, todas las sanitarias, y cosas que necesito, súper, súper, súper rápido, es así, es de esta marca, que le trae la gana, muchísima, desde Colombia, en Colombia, costaba aproximadamente, 180 euros, en él costó, 32 euros, y la verdad, es que está, está muy bien, la verdad, es que no te pierdas de nada, hay definidades de modelos, unas más grandes, unas más pequeñas, y nada mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, este video, nos vemos para un próximo video, suscríbete al canal, te mando un beso, para un próximo video,